¿Qué es la fuerza de un hombre? Yo creo que a la mujer hay que tocarla con besos, con abrazos, con caricias, pero jamás con un golpe. Yo creo que un hombre que toca a una mujer, yo creo que no es hombre de verdad. Entonces, de verdad, repudio a las personas que lo hacen, que han golpeado a una mujer. Realmente me molesta mucho. Yo me considero una persona feminista, que estoy al lado de la mujer y siempre voy a defenderla, ¿no? Porque de una mujer venimos, venimos de una mujer, una mujer la que me dio el regalo a mis hijos. Entonces, hay que valorarlas, hay que cuidarlas, hay que amarlas y respetarlas y a veces hasta justificarlas.